La nueva versión de la Exposoya 2014 fue todo un éxito por la gran asistencia de productores y visitantes que conocieron las importantes novedades tecnológicas que presentaron las empresas semilleras, agroquímicos, maquinarias y el importante trabajo de las parcelas demostrativas. El segundo día contó con la presencia del presidente Evo Morales y otras autoridades. En esta ocasión estamos presentando nuestras dos nuevas variedades de Soya, de la línea Singenta, Sing 9074 y Sing 9070. Son dos variedades precoces, 98 días, 93 días a cosecha, de muy alto rendimiento, buena sanidad foliaria, son de tecnología brasilera, Singenta Brasil, pero acá la producción no es misma de Aeripac. Tenemos que estar vigentes, tenemos que mostrar el trabajo que realizamos ahí en Fundacruz y también las bondades que tienen nuestras variedades para los agricultores, ¿no? Y bueno, el evento Exposoya es una oportunidad grande para mostrar todo lo que es trabajo que hace en Fundacruz. Dos variedades nuevas y bueno, lo que ya también es bien conocido como la variedad Tornado. Nosotros siempre participando en estos eventos de difusión masiva, este año han estado muy lindos los cultivos, las condiciones han acompañado y hay muy buena aceptación por parte de los agricultores en ver nuestras variedades y por supuesto que nosotros estamos muy complacidos. Estamos presentando cuatro variedades comerciales, como es NA8009, NS8282, NA7255 y NA5909, ¿no? Dao presenta una palestra de productos, lo que tenemos ahorita es híbrido de maíz, tenemos cuatro híbridos, tenemos en sobre también tenemos tres híbridos por presentar ahorita y tenemos también híbrido de pasto como también tenemos girasol. Tenemos una gama amplia de productos que tenemos que hacer al productor. Ahorita estamos presentando un nuevo material de soro que es el 50-70. Nosotros aquí en la Expozoía estamos presentando un plan de nutrición, que les puedo mostrar, que es el programa de nutrición de soya de la línea de productos Exelac, ¿no? Tenemos nosotros desde el inicio de la siembra, tenemos un tratamiento y a medida que va pasando el ciclo de la soya, nosotros hacemos también diversas aplicaciones. Partiendo de que nadie puede ser juez y parte, decidimos confiar en una institución seria como Zetabol, con todo el manejo tecnológico, el personal de punta que tiene y se los contató para hacernos un desarrollo y nos haga una prueba en la instalación de Zetabol de nuestro producto Nutigrow 1015.5 en soya. Se hizo en una parcela de ellos en 5 hectáreas, al final nosotros solamente dimos el producto y el protocolo de aplicación. Ellos lo hicieron como nosotros y ellos trabajaron con lo demás, ellos pusieron el insecticida, el fungicida y el elicida. Bueno, en esta Expozoía estamos presentando para el agricultor nuestras líneas fertilizantes de base, como también nuestros potenciadores de cultivo, ¿no? Como son el Inicium y el Advances, ¿no? Son dos potenciadores de cultivo que son de aplicación foliar y, bueno, también tenemos lo que son los fertilizantes de dafico, fertilizantes de base, ¿no? Nuestra línea Ferti Plus y Nito Plus Soya. Siempre estamos presentes mostrando a los productores novedades y a su vez socializando con ellos, compartiendo un momento grato que nos permite acercarnos más a ellos, ¿no? Más amigos que clientes. Durante tres o cuatro ferias hemos venido promocionando lo que se llamaba el paquete de fertilización, que empezamos con un fertilizante de base y luego dos foliares. Estamos con gusto para atender al cliente, para recibir a los visitantes, ¿no? Y que vengan a visitarnos para que vean la nueva innovación de todos los productos que siempre ofrecemos y que estamos constantemente al día con el agricultor y con el productor. Bueno, estamos nosotros ofreciendo todo lo que es la línea Stoller, una línea completa de fertilizantes nutricionales y también hormonales. Como un nuevo producto podría mencionar el producto Biofor, este producto contiene nitrógeno y potasio y también además tiene un componente molecular. Estamos aquí presentes, realmente el segundo día lleno total, la gente contenta porque hemos tenido sombreros de todo precio y nos caracterizamos por utilizar lana de oveja, también usamos pelo de conejo que lo traemos a otro país. Tenemos material de diferentes partes del mundo, traídos acá para Bolivia para que usted, señor, señora, luzca en su cabeza un sombrero burcal que son con garantía. Justamente aquí estamos presentes, gracias a lo que es la Impostoya 2014, ofertando diferentes servicios, ¿no? Tenemos el área de pitoprotección, que es lo que estamos dando como oferta a las casas comerciales para que sepan que nosotros hacemos los servicios de pruebas de eficiencia insecticida, fumicida, herbicida, ¿no? Tanto para validación como para, bueno, para importación también, ¿no? Nosotros recorremos la mayor parte de Santa Cruz, Bolivia, promocionando nuestros tanques. Nosotros tenemos desde la capacidad de 300 litros hasta 20.000. Tenemos 300, 450, 600, 900. O sea, tenemos un tanque para cada necesidad, digamos, de las personas, ¿no? Para que necesiten tanto para 10, 20, 15, 5, 4, 3, 2 personas, digamos, ¿no? Como ustedes saben, es una empresa de mucha tecnología. Es una empresa que ofrece, principalmente ahora tenemos nuevas moléculas que están lanzándose al mercado, que están ya posicionándose en un lugar bastante privilegiado por la buena acción que ha demostrado en las diferentes campañas, como será el caso del producto Krypton, que es uno de los productos que ha tenido mayor apogeo dentro de lo que ha sido la producción soyera, principalmente por el buen control y de roya que hemos tenido, ¿no? Y las fuertes presiones en esta campaña. Traemos todos los productos tradicionales en lo que se refiere a fertilización. MAP, DAP, UREA, ¿no es cierto? UREA protegida, cloruro de potasio, sulfato de amonio. Son productos que todo el mundo conoce y sirven para hacer cualquier tipo de formulación de acuerdo a la necesidad del agricultor. Bueno, y con la novedad que ya prácticamente estamos en la fase final de la implementación de nuestra planta para fabricar el monograno, ¿no es cierto? Para que todos los elementos nutricionales de un fertilizante estén presentes en un solo grano. Autoridades de ANAPO se mostraron satisfechos por el crecimiento de la feria y prometieron realizar ampliaciones para una mejor atención a los productores. Estamos con la versión número 19 del evento de Escozoya. Realmente contentos hasta estas horas de la tarde, ya el sábado. La afluencia del público ha sido masiva. Creemos que hemos sobrepasado las expectativas, mucho más que el año pasado. Por lo tanto, como ANAPO, creo que hemos cumplido, ¿no? Hasta el momento, con el agricultor y se han mostrado muchas novedades, ¿no?